El chiste de la Navidad es que te bajes unos 4 kilos antes y yo ya los traigo de más, entonces no sé cómo le voy a hacer. Según ella, hay que bajar los kilos antes para que en diciembre ya le puedas entrar al pavo sin presión. Pero solamente por ese detalle todavía no estamos listos. Pero ya, ya espero ya regresar al gimnasio para darle duro. ¿Y cómo te vas a festejar? En casa, fíjate que en casa, yo creo que este año, más que otro año, después de haber estado encerrada y haber estado lejos de mi familia. Ni tan lejos, pero yo sentía que me habían mandado al polo norte en esa casa. Yo creo que más, este año lo siento, sabes, como un poco como cuando después de, cuando vivimos la pandemia, que tuvimos la oportunidad como de abrazarnos todos. Yo siento que este año es como así, como que tengo muchas ganas de estar con mi marido, con mi niña, con un círculo pequeño. Y más que estar en fiesta el 24, el 25, estar en familia, sí, en Petit Comité y recibir a la papá. Oye, Raquel, vienen estas fechas y sin duda es de alegría, pero también para muchas personas es nostálgico. ¿Y es de donde más altas cifras de suicidio hay? Sí, mira, es una fecha donde, a ver, yo he hecho el tiempo atrás y recuerdo hace 30 años cuando llegué a México. La primera Navidad para mí fue muy difícil porque estaba lejos de mi familia y además, pues, ni culturalmente no entendía los regalos abajo del árbol y me sentía como que no pertenecía hasta que le vas entendiendo. Y sí me tocó pasar Navidades tristes, ¿no? Pero en este caso, para mí, no es una Navidad triste, al contrario. Aunque, bueno, viendo lo que pasó muy cercano acá, lo que pasó en Acapulco, pues, va a ser muy difícil para la gente de Acapulco, más de un millón de damnificados y los amigos que tenemos allá y tal. Tú no tienes propiedades. Fíjate que nosotros teníamos un departamento en pandemia y lo vendimos en pandemia, ya sabes que apretó, en pandemia estuvo muy difícil y vendimos ese departamento. Y, bueno, ya platicé con algunas personas del condomino y todo, que dejamos amistades y están bien, pero sí la mayoría perdió todo, ¿eh? O sea, la gente perdió todo y con esta cifra de más de un millón de damnificados, pues, ya nosotros nos sumamos. Hemos mandado despensas con mi niña. Ahora, en noviembre, vamos a hacer una actividad. Me estaban convocando. Se va a hacer un festival muy grande, creo que es en Azcapotzalco. Va a haber una... va a haber algo masivo para que la gente lleve despensas y las artistas vamos a cantar y vamos a regalar nuestro show para que podamos sumarnos en ese sentido. Pero lo de Acapulco está tremendo. Hay familias que en diciembre dudo mucho que la puedan pasar como... Vaya, ni de sentarte a la mesa porque mucha gente perdió hasta el techo, ¿no? Muy difícil. A mí me gustaría preguntarte, pues, ahora con esta situación de salud que ha pasado Daniel Bisoño, ¿tú has tenido oportunidad de hablar con él? No, pero fíjate que siempre deseándole cosas buenas y vi por las redes, obviamente, que estuvo muy, muy mal. Y luego también cuando supe que ya estuvo mejor también me alegré porque, mira, yo creo que una cosa es... El cariño no es el mismo definitivamente cuando pasa un tema de estos, hay una ruptura tan grande. Él cambia el cariño, pero eso no quita que no hay un cariño vivo, pero buen recuerdo de lo bueno que viví. Entonces nunca le desearía que le fuera mal, ni mucho menos si me da gusto que esté de pie. Además, lo hablaba el otro día con mi esposo también. Bueno, él tiene mamá, tiene papá, tiene hermano, tiene una hija, tiene familia que se preocupa por él. Si ya no pertenece a nuestro círculo de amigos, ni siquiera lejano, ya no pertenece a mi círculo, pero para nada, no, al contrario. Al contrario, qué bueno que se recuperó, qué bueno que está bien y, bueno, que salga adelante. Porque sí, sí lo vi difícil. A mí me hubiera gustado acercarte con él, independientemente, porque tú eres una mujer de cero rencor y nada. Simplemente por la amistad que tuviera. Mira, yo creo que he aprendido, yo también creo que he aprendido y te lo digo, me ha pasado también hasta con... Me ha pasado también con familiares. Yo creo que tenemos hoy en día una información alrededor nuestro tan hermosa que aprendes a... Inclusive hasta con gente de la familia a tener una relación sana y a veces una relación sana es a distancia. O sea, es a desearle bien, pero hasta ahí. Pues tampoco soy masoquista, ¿no? Tampoco soy masoquista, hubo un dolor, hubo una ruptura y hubo un duelo también. Yo creo que... No, a la gente la lloras una vez nada más, yo creo, ¿no? En este sentido, pero claro que salga adelante y que le vaya bien. Pero hasta ahí, pero no me siento ni con deuda, ni con nada de... Es que no hay nada que hablar. ¿Tú crees que a raíz de todo lo que él vivió pudiera llegar a cambiar su forma de pensar y decirse, es que mira, me estoy a la orillita de la muerte, quizás a lo mejor arreglar mi situación con las seres que tengan alrededor? No, no, no. ¿No crees que se pudiera llegar a acercarse a ti? No, no. No aceptarías un acercamiento de... No, yo creo que... Como te digo, mira, ya las cosas están en su lugar. Ahora sí que como dice la doctora Polo, caso cerrado. Oye, oye, Raquel... Caso cerrado, caso cerrado. Cambiando de tema me gustaría preguntarte. Sí. Eres una mujer que ha apoyado siempre a la comunidad y recientemente, pues bueno, el asesinato de este magistrado... Oye, estaba leyendo su historia. Fíjate que yo no tenía el gusto de conocerlo y estaba leyendo su historia. Ay, Dios mío, tenemos que tener un... Tenemos que tener un cuidado con el mensaje que mandamos, con lo que decimos. Las palabras son tan poderosas. Hoy estaba leyendo en... Sobre todo ahí en Twitter estaba leyendo a pesar de la forma tan trágica que perdió la vida. Y estaba leyendo un mensaje del papá y estaba leyendo todavía tantos mensajes de odio para un padre que más que perdió un hijo, un hijo, una hija. Imagínate el dolor tan grande que siente un padre y todavía la gente estaba lastimando con las palabras. Yo creo que es un tema también, además de... Híjole, además de falta de información, pues falta de corazón. Porque un padre que pierde a su hijo, a su hija, como te digo, es el dolor más grande, da tantita empatía, ¿no? Yo creo que nos toca a nosotros y les toca a ustedes y todas las personas que tienen un micrófono o que tienen una red social que llega a tantas personas. Yo creo que mandar un mensaje de inclusión y un mensaje de amor. Porque estaba viendo las imágenes, lo de la estela de luz anoche, cuánta gente salió. Y ahí imagínate cuánta gente todavía en el año que vivimos no poderse expresar libremente por ser juzgado, por ser criticado, por ser señalado. Yo creo que debemos trabajar por la inclusión y por el respeto a lo que le ha pasado. A este chique ha sido tremendo. Es una tragedia. Oye, Rangel, y cambiando también del tema, sabemos la cercanía que tenías con doña Talina Fernández Quimpa, descanse. Hace poco sus hijos subastaron algunas cosas y fueron amantes de lo ajeno. ¿Qué opinas al respecto? Pero fíjate que hoy, fíjate que hoy, casualmente, hoy casualmente, como sigo a Talina, me llegó, ay, me emociono porque llegó un, me llegó como un tipo de flyer, una promoción de que nuevamente van a poner un bazar, ahora va a ser ahí por, al ladito de Polanco. Y me emocioné muchísimo y le dije a mi marido, a ver cómo le hacemos, pero tenemos que ir por las chacharas de Talina. Porque Talina era una mujer tan generosa, pero tan culta, pero tan preparada. Y leí que entre las cosas que los hijos van a vender, van a vender libros, van a vender vajillas, van a vender objetos personales. Alguna vez yo a doña Talina le compré algo, en algún momento, y en otro momento ella también fue muy generosa y me regaló muchas cosas. Viajaba y llegaba con sus regalos para mí, o yo le chuleaba unos aretes y ella me los regalaba. Entonces le estaba diciendo a mi esposo, mira, a veces, hablando un poco de lo crueles que llegamos a hacer, leí algunos comentarios también diciéndole a los hijos, ¿cómo ven de las cosas de tu madre? Bueno, hasta mantenidos. Sí, pero te voy a decir algo, mira, Talina que fue una mujer de trabajo, yo creo que eso, la gente que tiene un hogar propio sabe que se paga predial, que se paga luz, y que te mueres hoy, y que aunque tengas la casa pagada seguramente tienen cosas que van a tener que pagar de su mamá. Entonces su mamá en vida fue una persona que hasta su... una gente muy terrenal, Talina, o sea, muy terrenal, cuando te digo que cuando le apretaba el dinero vendía sus cosas. Entonces, yo creo que idealizamos la dama del buen decir Talina Fernández, ¿cómo van a vender sus cosas? Bueno, ya no está, a lo mejor tienen los hijos cosas también que pagar. Mira, Mariana, por ejemplo, hay algo que todos los años digo, lo voy a hacer y luego no lo hago. Mariana fue una mujer muy precavida, y yo recuerdo en su momento Mariana hasta los almacenes, estos donde uno compra los almacenes como Liverpool para hacer hierro, así, bueno, en su momento ella hasta pagó un seguro por si se llegara a morir, no dejar deudas de la tarjeta. Ella hasta en ese sentido se cubrió, pero esa fue Mariana, no sé si Talina a lo mejor lo habrá hecho. Entonces a mí no me parece mal que pongan a la venta sus cosas, porque ella en vida las puso en venta cuando ocupó. Entonces nosotros como público, inclusive leí mucha gente de muchas partes de la República que le decían a los hijos, oye, ¿por qué no las ponen en línea para los que no vivimos en la Ciudad de México? Entonces yo me voy a dar una vuelta para... El Polo Norte nos las vamos a robar, porque lo estamos escuchando en el Polo Norte. Entonces yo sí me voy a dar una vueltecita para ver qué libros estén a la venta y vajillas. Ya les platicaré, porque Talina era lo máximo. Gracias, Rege. Feliz Navidad a todos. Vente mi niña. Felicidades.